Hace años, mi hermana escribió sobre un momento, uno que describe lo que es un momento mucho mejor de lo que yo pasaba. Un auto alquilado, sucio porque no importa. Ropa interior sucia porque estoy tranquilo. Una ventana medio abierta a la mía y el aire prendido por él. Afuera está fresco, no frío, fresco. Es vegana y el sol. Su mano derecha después de cinco días se sigue golpeando contra la puerta buscando los cambios. Está escribiendo mi viaje en auto por el cuarta con mi hijo. Mirá, le digo, se hizo un barco y gaviotas, muchas, miles, millones. Se pierden en las nubes bajas, salen del agua, expertas, hambrientas, muchas gaviotas sobre el barco. Paramos de nuevo. Nos acercamos a la orilla del camino con estos ojos fijos en los aves y los barcos. La vi como voltea a la derecha. Abajo, cerca, pequeña y más tarde, mediana, vertida, dividida por piedras, solitaria en una mitad, levemente disfrutada en la otra, blanca, la blanca hacia allá. El mar de azul oscuro, clara, transparente, la arena blanca, hueso, un par de rocas y la montaña verde fuerte, fértil. Coño, digo. Mierda, dice. Y me da un golpe seco en el hombro. Señal de emoción. Después de 17 años te acostumbrás. De nuevo al auto nos acercamos, ventanas abajo, viento salado, susurro al fuma. Canto de gaviotas, silencio de emoción. De cerca mejora. No bajamos por tiempo, pero esperamos un rato arriba porque salimos. ¿Qué importa si la desesperita? Si no escuchas, si no estás siente. ¿Qué importa si soy agretada, mal tirado, a veces manicónica? Entendemos lo que somos, lo que estamos viviendo, lo que es. ¿Te acuerdas que sí te escuchas? Que es sincero. Que como en la playa no siempre eres perfecto, pero como en la playa ahora lo eres. Lo único que se desea es, tal vez, una novia para estar, un hijo para pasar. Subimos al auto y nos dimos. Por el camino, otras playas, otros paisajes, otros lugares, ningún momento. El arte es lo que hace que un momento sea mucho más que un momento. Que sea un recuerdo. Es eso que hace que la vida no nos pase el largo. Que no sea una cadena sin fin, un día detrás de otro, gris. El arte es lo que nos da nostalgia. Ese sentimiento dulce y amargo que te permite anhelar una época, una persona, un detalle sin importancia. Es ese sentimiento que te hace poner cara de algo huele mal y sonreír al mismo tiempo. Ese pinchazo de corazón que te dice las cosas no siempre fueron así. Que te deja recordar todo el viejo del pasado, que te permite amar incluso los momentos oscuros. En otras palabras, el arte es cambiar el filtro a la vida. Ver todo bajo la luz de sentimientos y sueños y deseos. Es lo que nos ayuda a entender todo lo que no podemos entender sin el arte. Y es lo que también nos ayuda a acentrar que hay cosas que no podemos entender. El arte es lo que hace que nuestro interior fluya hacia el exterior hasta que nos demos cuenta que el DJ es cierto. Hay un mundo dentro de cada uno de nosotros. Somos todos mundos buscando nuestro camino sobre esta tierra, queriendo explotar que nuestras entrañas queden expuestas. Poder demostrar que somos más que esto, que siempre hay mucho más de lo que vemos y lo que dejamos dar. Somos mundos encaminados, no siempre en la misma dirección, anhelando tener el coraje necesaria para explotar y quedarnos vulnerables. Ver si alguno de los otros mundos logra entender el mundo de pensamientos y emociones que hay dentro nuestro. Soñando que la explosión pinte de sus alrededores, del color que llevamos por dentro y así dejar una marca sobre esta tierra que diga yo soy, yo fui, viví. El arte es lo que hace que los momentos no queden enterrados en el pasado. Que ningún momento sea igual para dos personas. Porque ninguno de los dos pares de ojos pintan el mismo relieve. Ningunas dos orejas escuchan el mismo saúdo. Ningunas dos gargantas entran las mismas palabras queriendo brotar de la boca para crear ruasidad. No nos damos cuenta de lo valioso que es cada momento hasta que lo enmarcamos. Hasta que lo contenemos en un cuadrito y nos permitimos analizarlo. Verlo de verdad hasta entender que cada aspecto de nuestras vidas emana arte y se queda con nosotros por siempre. El arte no es solo un cuadro, una canción o una novela. El arte es la función humana que nos permite dar color y de oxidado en lo cotidiano. Es lo que hace que vivir sea una experiencia única para cada ser. No sé si había sarte, pero el arte es vivir.